Saludos en Cristo amigos, les habla Daniel Miranda. Y quiero darles la bienvenida una vez más a nuestro programa Me gustaría saber, como siempre recibimos preguntas muy importantes de muchos países hispanos concernientes a tópicos de la Biblia que nos hacen nuestros queridos hermanos. Y en esta hora tengo el privilegio de poder contar con la presencia del pastor Luis Fernando Manrique de la Iglesia Hispana de Oakland. El privilegio es mío. Muchas gracias por aceptar la invitación de venir y también el pastor Esteban Bohr, fundador y presidente aquí de nuestro ministerio Secrets and Seal, Zoom TV Latino. Quiero recordarles, antes que vayamos a las preguntas, que usted puede enviar sus preguntas a tv.zoomtv.org. Otra vez, tv.zoomtv.org. Les prometemos que vamos a responder su pregunta en el orden que nos lleguen, pero puede enviar su pregunta y crea que la vamos a responder. A esta hora, al comenzar, quisiera invitar al pastor Manrique que nos dirija en una palabra de oración. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre, Señor, siempre para nosotros es un privilegio trabajar para ti y sobre todo abrir tu palabra y aprender de ti, de esas verdades maravillosas que tú tienes para revelarnos. Amén. Ahora, Señor, te pedimos que tú puedas dirigirnos, que al abrir tu palabra sintamos la presencia de tu espíritu, que tú hables a través de ella y que toques a cada persona que estará atenta para poder escuchar, Señor, la presentación de la misma. Amén. Gracias por acompañarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la primera pregunta a esta hora nos viene de nuestro hermano Francisco Daniel Lacayo Valle. Es una pregunta corta y al punto. La pregunta es, ¿por qué aparece la ordenación de diaconisas en el manual de iglesia? Bueno, tenemos al pastor Luis Fernando Manrique, que fue un testigo ocular en el año 2010. Presencial. Presencial, exacto, de cuando esta decisión se tomó. Háblanos un poco acerca de eso, pastor. Sí, yo era presidente en aquel entonces de la Asociación del Caribe Colombiano, en ese tiempo misión del Caribe Colombiano allí en la ciudad de Colombia. Y la junta decidió enviarme siendo presidente para que fuera el delegado oficial a la conferencia general, que fue en la ciudad de Atlanta en el año 2010. Allí estuvimos, allí se discutió el tema, se presentaron todas las razones y por el voto de la mayoría se decidió que las diaconisas debieran ordenarse dentro de la iglesia adventista. Se encontraron argumentos suficientes, bíblicos, del espíritu y profecía para que así se pudiera hacer. Yo tengo conmigo el manual de iglesia, revisión del año 2015, y este manual de iglesia es el que está vigente aún, porque apenas hasta el próximo año se va a volver a realizar por el tema de la pandemia, se realizará nuevamente el Congreso Mundial. Y en la página 73, este es el que se editó en la División Interamericana, en la página 73 habla precisamente de la ceremonia de ordenación. Y aunque ya vamos a ir con la respuesta a la pregunta, es bueno que otras personas que quizás no conocen acerca de eso, pues sepan que sí hay una ceremonia de ordenación de diaconisas. Dice así, página 73. Esta ceremonia, igual que la ordenación de los diáconos, debe estar presidida por un pastor ordenado con credenciales en vigor emitidas por la asociación. La ceremonia de ordenación tiene que caracterizarse por su sencillez y debe realizarse en presencia de la iglesia. Cuando se elija una diaconisa que haya sido ordenada previamente y que se ha mantenido en plena comunión con la iglesia, no es necesario ordenarla nuevamente, aunque haya venido trasladada de otra iglesia. Si al terminar el año eclesiástico la iglesia desea que continúe sirviendo como diaconisa, tendrá que reelegirla. Ese es el párrafo que está dedicado a la ordenación de diaconisas. Y una de las cosas que se debatía precisamente ahí en el Congreso Mundial, donde estuve como delegado, era si se debían ordenar diaconisas o no, y por qué sí, por qué no. Y comenzaron a presentar varios argumentos, varios argumentos bíblicos. Algunos de ellos que aparecen en el Antiguo Testamento, otros de ellos que aparecen en el Nuevo Testamento, argumentos como, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento hay una relación al imponer las manos con bendecir. Y entonces se bendecía a los hijos en el Antiguo Testamento, los padres imponían las manos para que haya bendición, que esa bendición también podría venir sobre las diaconisas. Se usaba para consagrar a los sacerdotes también, se imponían las manos. Josué fue dedicado al liderazgo, como lo dice el número 27, de la misma manera, imponiendo las manos. En fin, eso en cuanto al Antiguo Testamento. Hay muchas otras citas que hablan de lo mismo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos también argumentos o textos que hablan de la imposición de manos. Cuando se buscaba a alguien para cumplir una función especial dentro de la iglesia, se le imponían las manos. Cuando alguien iba a ser enviado en misión, en alguna responsabilidad misionera, se le imponían las manos para bendecirlo y para que de esta manera fuera consagrado a la obra a la cual se le había encomendado. Así que eso, algunos de estos argumentos fueron utilizados para que finalmente la Iglesia Mundial votara para que las diaconisas también pudieran recibir la ordenación, al igual que los diáconos. Muy bien. Pastor Bor. Hay un punto que debemos recalcar. Y es que la hermana White nunca usó la palabra ordenación para referirse a apartar a alguien para una función que no fuera pastor o anciano. Por ejemplo, la hermana White, en una cita que creo que vas a leer, ella habla de apartar mujeres por la imposición de manos, pero no usa la palabra ordenación. También la hermana White tiene una cita donde dice que médicos se deben apartar por imposición de manos dedicados al Señor para que ellos no se sienten tentados a trabajar en el mundo secular, sino a trabajar en la iglesia. Pero no usa, ni para las mujeres, que en la cita que va a leer a Daniel, ni en el caso de los médicos misioneros, no usa la palabra ordenación, sino la expresión imposición de manos, laying on of hands. Así que la hermana White vio que hay una distinción entre apartar por imposición de manos y la ordenación de ancianos y de ministros. Muy bien. La sierva del Señor, solamente vamos a leer una o dos sentencias. Ella habló de la consagración de damas al servicio de Dios. Leo de Hijas de Dios, la página 98. Aquellas damas que tienen voluntad de consagrar algo de su tiempo, es una expresión ahí clave, algo de su tiempo. Sí, clave. Para el servicio a Dios debieran ser encargadas para visitar a los enfermos, atender a los jóvenes y ministrar a los pobres. Debieran ser separadas para esta tarea por la oración y la imposición de manos, lo que el pastor nos acaba de decir. Y de paso, son funciones que las diaconisas cumplen. Exacto. La hermana White no usa la palabra diaconisas, pero se sabe que está hablando de diaconisas. Dicho sea de paso, la hermana White usa la palabra diaconisas una sola vez en las 100,000 páginas de sus escritos. Y lo usa en el contexto de que está aconsejando al pastor A.T. Jones, de fama de 1888, porque él tenía la costumbre de aconsejar a las mujeres solo. Y la hermana White le escribió, le dijo, déjele ese trabajo a las diaconisas. Así que hay una distinción entre anciano y diaconisas, entre pastor y diaconisas. Excelente. Gracias por la aclaración, Pastor Bohr. La cita sigue diciendo, en algunos casos necesitarán el consejo de los dirigentes de la iglesia o del pastor. Ahí está. Ahí está. Clarísimo. Pero si son mujeres consagradas que mantienen una comunión vital con Dios, será un poder para el bien en la iglesia. Este es otro medio para fortalecer y hacer crecer a la iglesia. Necesitamos agregar nuevos métodos a nuestra labor. Así que esta cita claramente anima a separar a las mujeres para una obra especial. Bajo el consejo que estamos viendo acá, esta obra debe ser, o la ceremonia debe ser por la imposición de manos y por oración. Para la separación de estas damas, para el trabajo de Dios. Ahora, ¿qué trabajo? Dice el trabajo de visitar a los enfermos, atender a los jóvenes, ministrar a los pobres. Vemos que no es un trabajo de tiempo completo, como no es el trabajo del pastor, sino que es un trabajo de parte de su tiempo, como dice acá. Y aconsejar a las mujeres que tienen problemas matrimoniales, las diaconisas, no los pastores, especialmente solos. Así que muchas veces creo que el problema es que se trata de usar la imposición de manos sobre diaconisas para luego justificar la ordenación de ancianas y de pastoras. Pero son dos cosas distintas. Imposición de manos sobre diaconisas es para diaconisa. No justifica la imposición de manos para ancianas. Y debo mencionar esto. La ordenación de ancianas en la iglesia se autorizó en el concilio primaveral de 1975. Nunca se llevó a una reunión plenaria de la conferencia general. Como el caso de las diaconisas. Sí. En 1984, en 1975, se autorizó en ciertas circunstancias en Norteamérica. En 1984, por presión, se autorizó la ordenación de ancianas a nivel global, pero con muchos requisitos que no se han obedecido hoy en día. Nunca van a encontrar en el manual de iglesia que se autorice la ordenación de ancianas, porque después del 75 nunca se llevó a una conferencia general la ordenación de ancianas. Después de 1984, lo más lógico hubiera sido que en el 85, en la conferencia general, se llevara este asunto para la votación de todo el pleno de los representantes de la iglesia adventista. Nunca se llevó, porque yo creo que estaban seguros de que no iba a pasar. Y había presión fuerte para que se autorizara la ordenación de ancianas. En ninguna parte de la Biblia se autoriza la ordenación de ancianas. Y por eso estamos con este problema en la iglesia adventista ahora, porque la ordenación de un anciano es lo mismo que la ordenación de un pastor. Solo que el anciano sirve en su iglesia local, mientras que el pastor está autorizado para servir al campo mundial. Así que si se autoriza la ordenación de mujeres como ancianas, pues lógicamente se debería autorizar también como pastoras. Y usted sabe, pastor, que ha oficiado muchas veces en reuniones de ordenación de pastores. ¿Qué pasaje se lee cuando uno va a ordenar a un pastor? Primero de Timoteo 3. Los pasajes que tienen que ver con ancianos. Claro. Así que es artificial distinguir entre la ordenación de ancianas y la ordenación de pastoras. Si se ordenan como ancianas, se debe poder ordenar como pastoras, pero la Biblia no autoriza ninguno de los dos. Porque la Biblia dice que debe ser el anciano marido de una mujer y que debe gobernar bien su casa. Así que lo que ha hecho la iglesia es autorizar algo que la Biblia no autoriza. Y por eso yo pertenecía al comité que estudió el asunto de la ordenación de pastoras, que hubo cuatro sesiones. Se llamaba TOSC, Theology of Ordination Study Committee. Y allí se discutió mucho este asunto de ordenar a ancianas y de ordenar pastoras. Y nosotros dijimos, este problema nunca se va a resolver, al menos que se desautorice la ordenación de ancianas en la iglesia. Y yo sé que no es políticamente correcto decir esto, pero es la realidad. Así que debemos acatarnos por lo que dice la Biblia. Por esa razón, no está en el manual de iglesia la ordenación de ancianas ni la ordenación de pastoras. Porque lo único que se puede meter en el manual de iglesia es lo que aprueba la iglesia mundial. Así es. Y usted fue administrador y sabe que todo lo que estoy diciendo es la verdad. Ah, 100%, pastor. 100%, así es. Así es como lo plantea. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que la respuesta ha quedado muy clara. Vamos a avanzar a la... Quizás para cerrarla... Algo más, muy bien. No, quizás para cerrarla, para la persona que nos está escribiendo. ¿Por qué aparece en el manual de iglesia? Esa es la pregunta. ¿Por qué aparece en el manual de iglesia la ordenación de diaconistas? Porque la iglesia mundial reunida en concilio en Atlanta en el año 2010 votó por la mayoría de los delegados que quedara eso en el manual. No así con los casos que el pastor acabó de mencionar. Muy bien. Y la iglesia no obliga la ordenación de diaconistas. Permite. Dependiendo. Si la iglesia quiere, puede. Correcto. Si la iglesia no quiere, no tiene que hacerlo. De la misma manera como cuando se habla acerca de las personas que pertenecen a la junta de iglesia, también el manual permite qué personas de esa lista pueden estar e incluso agregar otras que no aparecen en la lista. Exacto. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Manrique, por la aclaración, su cinta de esta pregunta. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta viene de Emanuel Figueroa Mejía. Esta pregunta dice, Me gustaría saber el contexto que habla Romanos 14 y Primera de Corintios 10, 31. Entonces, sería bueno que leamos. Bueno, sabemos, no podemos leer todo el capítulo, pero al menos en los primeros dos, tres versículos de Romanos 14. Y Pastor Borzi puede leer Primera de Corintios 10, 31. ¿Por qué hace este hermano la pregunta? Él dice, ¿por qué hay hermanos de otra denominación que dicen que podemos adorar a Dios cualquier día basándose en Romanos 14? Así que la pregunta va específicamente en cuanto al día, ¿ok? No tiene que ver con comida. Con las comidas, no. Entonces, la pregunta tiene que ver con el día. Y como habla del día, pues debiéramos leer básicamente los versículos que tienen que ver con eso. Con el día. Romanos 14 sería el 5 y el 6, porque tendrían que ver con eso. Y dice Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Dice el 6. El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día para el Señor, no lo hace. Y luego vuelve el tema de comida, aunque está aquí. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come, y también dar gracias a Dios. Así que, bueno, solo el 5 y el 6, eso está haciendo énfasis en el tema del día. Ahora, vamos a volver a ese pasaje, Pastor Bor, vamos a leer 1 Corintios 10, 31. Un texto muy bien conocido. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, ese versículo directamente no habla del día. Pero dice, coméis, bebéis, tiene que ver con las comidas que menciona aquí en Romanos 14. Sí, están relacionados los dos puntos. Los dos pasajes están relacionados. Y es el mismo escritor, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo. Bien, yo recientemente hablaba aquí con el Pastor Manrique. Recientemente escribí un comentario muy sucinto en cuanto al libro de Romanos. Entonces, allí respondo yo esta pregunta, pero pues entre todos vamos a ser muy breves en cuanto a nuestro aporte. Cuando Pablo habla aquí de días, Pablo no está refiriéndose a días de adoración en el sentido, el día sabático, el cuarto mandamiento. Y no lo dice. Y no lo dice allí. ¿Dónde está la palabra sabático? Ahí no está la palabra. De hecho, el contexto de Romanos 14, Pablo no quiere establecer aquí principios dietéticos de principios de adoración. El contexto de Romanos 14 es, había hermanos que se estaban juzgando entre ellos. Esa es la idea principal, el contexto de Romanos 14. Uno juzgaba a uno porque comía, a otro porque a otro no comía. Y Pablo aquí está tratando de lidiar con esa situación que había en la iglesia de Roma. Y da dos ejemplos, los días y las comidas. Ahora es interesante que esa misma expresión, días y comidas, las encontramos en otros pasajes por el mismo apóstol Pablo. Uno en Colosenses 2, versículos del 14 al 17. Sí, señor. Y el otro en Gálatas 4, creo que es el versículo 9 y 10, donde dice, vosotros guardáis días, meses, años, lunas nuevas. Parece ser que había algo relacionado con días y comidas que estaba junto. Y cuando estudiamos el contexto de las epístolas paulinas y los asuntos que Pablo tuvo que tratar en su tiempo. Hablamos en un programa anterior de los judaizantes, las prácticas judaizantes. Y es exactamente el mismo punto. Es exactamente el mismo punto. Pablo lo que está tratando aquí de corregir es algunas prácticas judaizantes. Recordemos que las iglesias cristianas estaban compuestas por gentiles que habían aceptado el cristianismo y por judíos que también habían aceptado el cristianismo. Entonces, había esta contención constante. Los judíos decían, bueno, se debe seguir practicando las comidas ceremoniales, los días ceremoniales. Pero los gentiles no practicaban esas cosas. Pastor Manrique, Pastor Bor, ¿tienen algo más que...? No, que tú has llegado al punto clave. Y por eso yo los animo a quienes no vieron el programa donde se respondió el tema de los judaizantes que puedan ir a ese programa. Y ahí aclaramos que existía de parte de los judíos el deseo de que las personas que estaban llegando a la fe hicieran o siguieran las prácticas de los judíos anteriores. Entonces, aquí lo que está hablando, estos días que está hablando aquí son exactamente los mismos días ceremoniales que aparecen en el número 23. Aquí está hablando de las comidas ceremoniales que practicaba el pueblo de Israel. Entonces, vemos a Pablo constantemente en las epístolas corrigiendo esto. Recuerden que esto es para la iglesia de Roma, pero lo mismo tiene que escribirle a la iglesia de Colosas. Y lo mismo tiene que escribirle a las otras iglesias que están en el mismo conflicto. Son judíos en el mismo templo con los gentiles. Y entonces ahí él está viniendo a apaciguar el asunto. Y a decirle, miren, lo más importante aquí es Cristo. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Y nosotros no somos salvos por guardar esas ceremonias. Amén. Sí, en cuanto a las comidas, en 1 Corintios el apóstol Pablo trata un problema que existía en las iglesias de Corinto. Hubiera sido bien complicado pastorear esas iglesias de Corinto. Cuando uno lee esas epístolas, óyeme. Había de todo ahí. Había de todo. Casi una Babilonia, podríamos decir. Pero el apóstol Pablo trató del problema de la carne ofrecida a los ídolos. Resulta que en los templos se ofrecía carne a los ídolos. Templos paganos. Sí, templos paganos. Luego se llevaba la carne al mercado para venderla. Algunos creyentes compraban la carne y se la comían. Y los que no comían criticaban a los que comían carne ofrecida a los ídolos. Entonces el punto del apóstol Pablo es no critiques. No critiques eso. Y en estos pasajes, en Colosenses y también este pasaje en Romanos, el punto es que Pablo está diciendo no juzgues en cosas que no son vitales a la fe, que no son principios incambiables en la fe. Amén. Pero hay un asunto más, Pastor. El asunto es que el apóstol Pablo llama a aquellos que están criticando débiles en la fe. Sí. Comen vegetales. Sí, por eso comienza. En el capítulo 14, en el capítulo 14, el versículo 1 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eran opiniones. Claro. Porque eran opiniones, no tenían el fundamento bíblico, porque como dijimos, la realidad es Cristo. Y entonces se formaban esas tremendas trifulcas. Y el débil en la fe era el que no tenía la suficiente claridad. Por ejemplo, en el tema del comer carne y sacrificar a los ídolos. Un ídolo no puede bendecir, porque es un ídolo, no es nada, es una imagen. Un ídolo no puede maldecir. Pablo le dice, no hay problema si comen de esa carne y sacrificar a los ídolos, porque un ídolo no es nada. No es un dios, no es nada. Pero el débil en la fe, que no tiene esos conceptos bien afirmados, entonces él creía que quizás si comía de esa carne, pues era débil. Con los días lo mismo. El firme en la fe dice, no, la realidad es Cristo. Ya no tenemos que celebrar esos días ceremoniales. Ya no tenemos que comer esa comida ceremonial. Pero el débil en la fe, cuando viene el judaizante, o el que quiere que practique las prácticas judías, ahora se encuentra en la cruz y jaga, y si cree que si no lo hace, está pecando y está cometiendo error. Pero ese mismo problema, pastor, nosotros lo tenemos hoy en las iglesias. Sí, correcto. Yo soy pastor de tres iglesias, y vamos a plantar una más ahora, cuatro, y tenemos el mismo problema. Tenemos algunos hermanos que quieren que los nuevos hagan ciertas prácticas y enseñan a su criterio, de su manera. He visto a personas que enseñan, mira, nunca ponga la Biblia en una silla. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacan eso? Porque en una silla es donde usted se sienta que eso sería falta de respeto. Otros dicen, no, la Biblia tiene que estar arriba porque es el primero de los libros. Otros dicen, no, la Biblia tiene que estar debajo porque es el fundamento de todo. Entonces, comenzamos a tener opiniones personales fuera de la Biblia y queremos enseñarlas así. Y eso trae oprobio y daño a la iglesia. Por eso no discutamos sobre esas opiniones personales. No quiero cerrar la pregunta sin mencionar algo muy importante en el contexto de Romanos capítulo 14. Y noten que el problema de Pablo aquí, la preocupación de Pablo, Dios nos da libertad de que cada uno tenga opiniones personales y convicciones personales. Pero el problema es que cuando yo trato de llevar mi convicción personal e imponerla en otros, ese ya es un problema. Aquí en Romanos capítulo 14, versículo, al final del versículo 5, Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en lo que piensa. En inglés dice, en su propia mente, in his own mind. Luego dice el versículo 6, después de la mitad, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Así que Pablo aquí no está tratando de decir, bueno, ustedes están haciendo lo correcto, ustedes no. Si en su propia mente usted está convencido que lo está haciendo para el Señor, hágalo, pero no juzguen. Y luego el versículo 23 del mismo capítulo, 22 y 23. De hecho, la forma en como Pablo usa la palabra fe acá no es la misma como lo utiliza en Hebreos 11. Fe en este contexto tiene que ver con convicciones personales. Y dice, tienes tu fe, tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo por lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo porque lo que no hace con fe, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, si usted sigue su convicción personal por cualquier otra razón que no sea para agradar a Dios, usted se condena a sí mismo porque no lo hace con fe, no lo hace con la convicción de agradar a Dios. O sea que podríamos decir que aquí se está hablando de asuntos de conciencia. Correcto. Prácticamente ese es el punto de Pablo. El asunto de conciencia y no llevar mi asunto de conciencia e imponerlo, mi opinión personal, a otra persona y decir que otra persona no es espiritual o está condenado se va a perder porque no está siguiendo la forma en como yo veo las cosas. Seguimos experimentando en nuestras iglesias este problema. Gloria a Dios que Pablo dejó registrado esto en la Escritura. Porque seguimos condenando unos a otros y aquí el punto es que haya unidad. Amén. Que haya unidad, que haya fraternidad, que haya amor, que haya comprensión. Amén. Y que usted puede pensar lo que quiera, pero guárdelo para sí. Amén. Porque yo tengo un concepto que como pastor he manejado siempre a través de los lugares donde he pasado. Yo no voy a decir nada que divida a la iglesia cuando son esas opiniones personales. Sí. Hay cosas que son... Claro, tengo que presentar el escrito está. Correcto. Pero que una opinión mía vaya a dividir a una iglesia, Dios me libre. Porque nosotros estamos es para unir a la iglesia y unirla en los principios y los conceptos de fe que la palabra de Dios establece. Tal vez, ya que el tiempo prácticamente se ha ido, puedo leer un par de versículos que sintetizan todo lo que hemos hablado. Adelante, pastor. Adelante. Mateo 7, 1 y 2. Ok. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís os será medido. Así que todo el énfasis de Romanos 14, Colosenses del capítulo 2, es no seas criticón de los demás cuando no está involucrado un principio que nunca cambia. Exactamente. Muy bien. Ha sido un privilegio haber compartido este programa. Queremos una vez más recordarles, queridos amigos, ustedes que nos ven y nos siguen, que envíen sus preguntas a este correo que aparece en pantalla, tv.sumtv.org. Sus preguntas nos enriquecen y también enriquecen a otros que miran este programa. No olvides también, si no te has suscrito a nuestro canal de Zoom TV Latino, por favor, puedes suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Y puedas tú ver cada vez que publicamos estos programas. Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!